guarda que te tire guardia guarda que te tire para el otro pie el otro pie para el otro pie para el derecho para el derecho para el derecho que te pare los pies tú estás de rodilla así bien, bien, bien a la rodilla que la presión abre los pies vamos, seguridad más duro que no se oye más duro que no se oye más duro abre la mano saca la mano saca la mano saca esa saca esa mano saca esa mano ay mi madre mira guardia mire permiso para tú bajar mira guardia mira guardia mira guardia espérate 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 mi madre no no espérate 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 espera que yo me pare ey ey guardia 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 cuál es tu apellido guardia guardia igual suelta la cuerda suelta la cuerda suelta la cuerda Párate bien, como lo haces. Ahí. Párate bien, derecho, derecho. Ahí. Vámonos pies. Agárate y brinca. Agárate y brinca. ¿En Cucrella? Sí. Me tiro para atrás. Brinca, brinca. Brinca más alto, brinca más alto. Suelta, suelta, suelta. Suelta la mano izquierda. Ahí, ahí. Suelta la mano. Toma. Toma. Tú me enteras del muerto, mira. Suelta, suelta, suelta. 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 Suelta la mano izquierda. Pato. Pato, háralo. Pato, háralo. Pato, háralo, párate. Pato, cárate. Otra vez, otra vez. A correr, Marcelo, Rodrigo. Pato, párate para arriba. Bien. Mi hermano lo va a hacer mejor que tú Mato